¿Estás tomando mate? ¿Sos argentino? Si, vos también. Si. ¿Tres un mate? Ay, re. Si. Vení, toma asiento conmigo. Dale. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Andy. ¿En serio? Mi nombre es Andrea, que loco. ¿Qué? Andy, Andrea. Tomando mate. Tomando mate. En Nueva York. Sí, en Nueva York. Tomando mate. Tomando mate. Tomando mate. Tomando mate. Tomando mate. Tomando mate. ¡Gracias!